Nos encontramos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde el Instituto Julio Verne de Leganés recibe el Premio Nacional de Educación para la Cooperación. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación recibe a los docentes ganadores del premio tras su participación en el seminario de intercambio de buenas prácticas en educación que ha tenido lugar en el Centro de Formación de la ECIP en Cartagena de Indias. Es un premio muy importante para la ciudad de Leganés. Hay que felicitar al Instituto Julio Verne por este premio que le ha otorgado el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación junto con el Ministerio de Educación y que premia la labor del Ayuntamiento de Leganés y también la Concejalía de Cooperación en todo lo que estamos llevando a cabo para la cooperación al desarrollo, sobre todo en los colegios y en los institutos. Como decía hace unos momentos el Ministro, la educación es lo fundamental para concienciar a nuestros alumnos de que la sociedad tiene que cambiar y por lo tanto agradecer al Instituto por ese esfuerzo enorme que ha hecho para que la sociedad vaya cambiando y sobre todo porque estamos muy contentos de que la educación de Leganés va por buen camino, va por el camino de la cooperación, por el desarrollo y por las buenas prácticas para que la sociedad sea una sociedad mucho más justa. Para el Instituto ha sido sorprendente, aunque sabemos que ha habido mucho esfuerzo por parte de los profesores implicados y del grupo de alumnos que ha estado trabajando en este proyecto. Ha consistido en tres fases el proyecto. Sabemos que nos llegan a nuestra zona, a Leganés de Madrid, alumnos de Alucemas, del norte de Marruecos y se trataba de trabajar aquí, qué está pasando en esa zona y cómo podemos ayudarles mejor. Luego han viajado los alumnos con sus profesores a Marruecos para ver en realidad la situación y después han venido a nuestro pueblo, a Leganés, a nuestra ciudad, a sensibilizar a los alumnos y a los compañeros de lo que está ocurriendo y cómo podemos ayudar mejor a esta situación. Para el Instituto Julio Verne ha sido una maravilla, una sorpresa y creo que es un comienzo de implicarnos más en el tema de cooperación. Felicito a los profesores, a Luis Cillero y a Beatriz que han sido los coordinadores de este proyecto y a todos los que de alguna manera hemos estado trabajando con los chicos, que han sido lo fundamental, los alumnos de animación sociocultural. Es un premio que habla de cooperación internacional, es un premio que habla de entender convivencias, no solamente las nuestras, sino toda la realidad que tenemos en la ciudad, de otros jóvenes que vienen de otros sitios y que al final confluyen en Leganés y conviven en Leganés. Un premio muy importante porque no solamente es la ciudad la que lo recibe en uno de sus más emblemáticos institutos, como es el Julio Verne, sino que habla de que alumnos y profesores están trabajando para conseguir que la integración, la convivencia sea todavía mejor. Yo creo que es un premio muy importante. Mi felicitación al Instituto Julio Verne, a profesores, a alumnos, a personal no docente, el Ayuntamiento también porque ha colaborado en la medida de sus posibilidades en ayudar a este proyecto que han desarrollado en el norte de Marruecos y un premio que ha tenido el reconocimiento del ministerio, que ha sido entregado por el ministro de Asuntos Exteriores, don Miguel Ángel Moratinos. La verdad es que es un premio muy importante. Gracias.